Segundo, el libro explica por qué no estamos de acuerdo con que los niños sean adoptados por parejas homosexuales. Ese es el tema base del libro. Ese es un tema fundamental del libro. Entre otras cosas, desvela una serie de equivocaciones y engaños públicos. Por ejemplo, cuando se dice que quienes no estamos de acuerdo con eso, estamos violándole los derechos a las parejas homosexuales. Lo primero que hay que decir es que eso no es cierto. Y no es cierto porque la adopción no es ningún derecho. No existe el derecho de la adopción. Ni en Colombia, ni en ningún país del mundo, ni en la jurisprudencia internacional. Lo que existe es el derecho de los niños a tener una familia. Por lo tanto, la adopción no se cataloga como un derecho, sino como un mecanismo de protección de los niños para poder acceder ellos sí a una familia. A ese derecho a una familia. Y no es un derecho por una razón muy simple. Porque la característica de un derecho es que puede ser reclamado, exigido su cumplimiento. Si una pareja homosexual o heterosexual o cualquier persona decide reclamarle al Estado el derecho de que le dé un niño, pues el Estado no puede hacer casi que tendría que caer en el absurdo de construir unos paritorios públicos para producir niños con qué responderles a los reclamos del derecho de las parejas a tener niños. No. Segundo, los niños no son mascotas. Es decir, en la discusión sobre la adopción tenemos que rescatar la claridad de que el protagonista es el niño. Estamos resolviéndose el problema de los niños desamparados, que no tienen padre y madre y que deben ingresar a una familia. Pero no podemos seguir aceptando que la discusión fundamental sobre el tema de la adopción es si la pareja de adultos homosexuales pueden adoptar o no. Entre otras cosas porque la adopción no es para satisfacer vacíos emocionales de ningún adulto, sino para resolver los problemas objetivos de la crianza de los niños. Pero más allá, ¿la justificación también es un tema moral y religioso? Mire, es un tema sociológico, es un tema psicológico, es un tema de Estado y claro que también es un tema de las creencias de la gente, de la cultura, de las sociedades. Yo le pregunto una cosa, Claudio. No existe una sola encuesta que se haya hecho en Colombia en que al menos el 85% de la población no se declare en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Sabiendo eso la Corte Constitucional, sabiendo que esa es una consideración de las convicciones y de la cultura de esta nación, que en provincia es mucho más alta, en la costa atlántica supera el 90%, en el Valle del Cauca, en Nariño, supera el 90%, ¿por qué seis magistrados de la Corte Constitucional toman una decisión en contra del querer y de la opinión de la mayoría del pueblo colombiano?